Continuamos con Revit 2014, vamos a ver ahora las uniones o anclajes para los pilares, tampoco se puede traer en estructura como zapatas, si abrimos zapatas y tratamos de cargar una familia, estos están igual en conexiones estructurales, en acero hay algunas, estos, y en zapatas de pilar, en piezas de instalación, zapatas, para columnas, aquí hay más, traemos la que pensemos que nos puede servir, y abrir, también se va a instalar en el navegador de proyectos en familias, aquí nos dice que no se puede, si es de otra categoría, le decimos que no, y en zapatas, aisladas, nos vamos de cargo, hay que ir a la ficha insertar, cargar familia, conexiones estructurales, la seleccionamos, en zapatas, seleccionamos la que queremos, y abrir, y se va a instalar aquí en el navegador de proyectos también, aquí nos dice que no se pudo, cancelar, creo que estoy, estaba aquí en zapatas, modificar, sin estar en nada, estamos en la vista, en la ficha insertar, son detallitos que, a veces pasan, y no sabe uno que pasó, sobre todo cuando ya está en uno medio cansado, conexiones estructurales, zapatas, vamos a ver si esto si quiere, abrir, y esto si, aquí las tenemos, nada más que, nos da el número, algunos datos, si los conocen, pues ya, la pueden componer, si no, pues, tienen que ir probando, de las otras que abrimos, también las coloco aquí, aquí hay más, parece que esta es la que trajimos, M4, zapatos, aquí hay más, vamos a agarrar cualquiera, la seleccionamos, y la acercamos al pilar, a este, aquí trata de colocarse en una cara, a este, está seleccionado, colocar en cara, vamos a seleccionar, colocar en plano de trabajo, y se va, a seleccionar el plano de trabajo, de la vista de 3D, que viene siendo el nivel 1, la acercamos, la colocamos, modificar, y en una vista de elevación, en la misma, en una vista, de planta, ahí aparece, también, nos da su, su lado H, y su lado B, vamos a ponerle, 200, aplicar, y vemos cual es el que se modificó, y el otro, le ponemos 300, y ya la, la movemos, a donde queramos, a donde vaya a quedar la placa de la, del pilar, si va a quedar, va a quedar adentro, podemos dar 150, aplicar, y 200, para hacer de ese tamaño, la placa, base, la vemos en, alzado, aquí se nos ve, y esto iría, en el concreto, ahogado en concreto, estando seleccionada, la podemos cambiar, por cualquiera de las que, que trajimos, es, 640 S, 640 H, es un poco diferente, y pueden ir probando, todas las que hay, de todas las que se trajeron, y si no fueron, traemos otros, traemos más, vamos a ver, si acepta cambiarla, de tipo, estas son todas, de este mismo tamaño, estas son las que habíamos, traído en los ejercicios, anteriores, vamos a ver, vamos a ver, por esta, es uno solo, ah, no son tres, como taquetes, y vamos cambiando, vamos seleccionando, pero es que ese no es, vamos a ver, esto es, es uno, es uno solo, también, por aquí, por aquí hay más, todas las que nos fallaron, y si no es ninguna de estas, pues, traemos más, está, muy largo, vamos a ver, una de estas, de esta, una de estas, grandota, tiene mil quinientos, trescientos, le cambiamos, y quinientos, aplicar, la vemos de arriba, para una placa más grandota, todo esto, pues, hay que ir jugando, conociéndolas, y, descargándolas, vamos a ver, si en estructura, podemos poner, una zapata aislada, rectangular, la colocamos, y aquí en el concreto, podría pasar, la colocamos, cerquita, y algo se va a mover, y lo ponemos en alámbrica, parece que está bien, además, que tiene que ser más grande, esa no tiene que ser, esta zapata, de, 45 centímetros, tiene que ser más grande, o estos más chiquitos, en editar tipo, le podemos, variar, el grosor, a mil, aplicar, y se nos quedó chica, a mil quinientos, aplicar, y casi quedó, se pueden usar, cotas también, y ya tenemos, un dadote, de concreto, con sus, fierros, para, atornillar las placas, y al, a la columna, también hay que ponerle, una placa, una placa soldada, para que se atornille, con estos, que pueden ser, no, no los, los que, usaremos realmente, pero, ahí tienen que ir probando todos, y terminamos este video, salimos, y,